El Frente Amplio prepara la interpelación que le va a realizar las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social por la muerte de una adolescente interna de un hogar del INAHU en el departamento de Rivera. El presidente del organismo indicó que si bien la investigación en Rivera sigue en curso, al momento se estableció que se actuó a acorde a derecho. Toda la documentación, hay un protocolo específico a seguir y cumplir en lo que hace a las salidas no autorizadas, en cada una de ellas se muestra y se demuestra el cumplimiento cabal de lo que corresponde a ese protocolo. Cuando se presentaron ciertas sospechas que eventualmente podía estar involucrada en situaciones que las ponían a riesgos importantes, se hacen las denuncias correspondientes en policía, a los efectos de ver si no había un riesgo de trata y de explotación sexual. El tema sale del INAHU y pasa a estar en la órbita ministerial y la justicia para poder actuar frente a ese tema. Siempre quedó como una situación no demostrada, aunque cierta evidencia puede hacer pensar que efectivamente se puede haber dado, pero nunca fue demostrado que efectivamente se dio. Lo que pasa con el director del departamento de Rivera es la demostración cabal y plena del cumplimiento pleno de toda una cantidad de aspectos. Esto no quita otra serie de aspectos de investigación que se podrían estar considerando y que de hecho si salen de la realidad del hoy, o esto ilustra una situación problemática instalada en el INAHU, histórica en el INAHU, que son las consecuencias de las salidas no autorizadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el tema sigue arriba de la mesa, porque hay que concretamente ver, por ejemplo, qué cosas hacía el centro femenino para evitar que se diera la salida no autorizada. Pero no son temas sencillos. Cuando ustedes le preguntan a los actores intervinientes, cualquiera sean ellos, plantean este tema como una situación muy engorrosa. Igual se escapa por el techo, golpean las puertas y se van. Es decir, no es una situación fácil.